Música Una vez que ya tenés el estado deseado, es como que ya tenés armado bastante del rompecabezas de tu éxito. Tenés tu estado actual, que sabes a dónde estás ahora, y tenés tu estado deseado. Entonces, hay una brecha que separa los dos estados. Entonces, ahora viene la parte de diseñar cómo vas a llegar ahí. Hay muchas formas de hacerlo. Yo la que te recomiendo es que te vayas al lugar ese donde vos querés estar, que te transporte imaginariamente en el tiempo, y que desde ese lugar en el futuro, retrocedas hacia el pasado, buscando las formas que te hicieron conseguir los objetivos. Por ejemplo, tu objetivo es vender una cierta cantidad dentro de un año, por ejemplo. 100 mil pesos adentro de un año. Entonces, la idea es que te posiciones en ese lugar dentro de un año, cuando ya vendiste los 100 mil pesos, y que desde ahí retrocedas en el tiempo. Imaginariamente, ¿no? Retrocedas en el tiempo. Y digas, ¿qué hice yo antes de ganar esos 10 mil pesos? Entonces, seguramente te va a decir, bueno, antes de ganar esos 100 mil pesos, yo tenía 90 que los gané vendiendo tanta cantidad de mi producto a tales clientes. Desde ese lugar que estás, a donde vendiste esa cantidad determinada de esos clientes, retrocedes nuevamente en el tiempo y decís, bueno, ¿cómo hice yo para llegar allá? Y así vas repitiendo eso, que podés hacer 4 o 5 pasos hasta que llegues al día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? El hecho de que vos te posiciones en el lugar a donde ya llegaste, te va a hacer enfocar en el objetivo cumplido. Y no tanto en el cómo. Que muchas veces el cómo está limitado por las cosas que vos crees y la forma en que vos ves el mundo hoy en día. Es muy probable que para lograr ese objetivo tan desafiante, vos necesites desarrollar otras formas de manejar, otras formas de ser, otras actividades que vas a hacer, etc. Entonces, posicionándote en el futuro, en ese lugar donde vos ya lo conseguiste, muchas de esas creencias limitantes van a desaparecer en ese momento. Entonces, viendo ese objetivo y retrocediendo un paso en el tiempo hacia atrás, vas a decir, bueno, yo en este momento hice tal cosa. Y así lo vas haciendo hasta que llegas al día de hoy. Es muy probable que no te resulte fácil hacerlo la primera vez. Porque la forma de pensar el tiempo tuya tiene que cambiar. Nosotros vemos habitualmente el tiempo en forma lineal y de acá hacia el futuro y no desde el futuro hacia atrás. Es un cambio muy interesante que seguramente te va a dar excelentes resultados. El siguiente paso es salirte de ese plan de acción que vos tenés y colocarle fechas a cada uno de esos hitos. No necesariamente tienen que ser intervalos iguales de esas fechas. Por ejemplo, el hito más lejano en el tiempo, suponete que es un año y tal vez la anterior sea a seis meses. Y luego en ese periodo de seis meses, cada dos o cada mes hay un hito nuevo. Entonces, no hace falta que sea todo con la misma medida. Puede ir variando, eso lo vas manejando vos. Entonces le pones las fechas a cada uno de esos hitos. Después, mirándolo así desde afuera, te vas desde el día de hoy recorriendo ese plan de acción, acción por acción con esa fecha. Vas recorriéndolo y determinás si te resulta razonable hacerlo. ¡Suscríbete al canal!